En esta ocasión voy en busca de la estrella y no precisamente de Belén. Bueno, aunque la luna es una estrella, ¿no? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó con el bailecito? ¿Qué pasó, mi buen Gerardo? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por visitarnos. Felices de recibirlos aquí en Bioparque Estrella. Déjame platicarte que acaba de nacer con nosotros el primer lobo marino aquí en nuestras instalaciones. Dato curioso del mono araña que no araña. A ver, ¿sí es cierto? Es un primate de alrededor de 95 centímetros. Bueno, son los amos del swing, como lo podemos ver. Y algo bastante curioso en ellos es que la cola la usan como una extremidad, ya sea para colgarse o bien para tomar hasta los alimentos. ¡Pues, compadre! ¡Hombre, qué bendición puede estar aquí alimentando a Pami! Está increíble, ¿verdad, Pami? ¿Cómo cuánto comerá? Come alrededor de entre 80 y 90 kilos entre fruta y verdura. Estra amiga Pami es un elefante asiático. Y como podemos ver, bueno, también le encanta el maño. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 50 años. Más o menos, ¿cómo cuánto vive? Como tu edad, más o menos, ¿no? Sí, es contemporáneo, ¿no te vas a hacer? No vendes piña. Viven entre 80 y 90 años, más o menos. Su trompa... Su trompa ha de estar fuertísima, que te truena sin bronca. Sí, sí, es puro músculo, entonces también... Incluso lo que ocurre con su trompa es que lo usa como si fuese una extremidad y como podemos ver es prensi. Bueno, nos encontramos con el animal terrestre más alto del planeta, son las jirafas. No te pases, ¿cómo cuántas llegan a medir? Llegan a medir alrededor de 4 metros, 4 metros y medio aproximadamente. ¿Y aquí cuántas tienen? Tenemos 4 en Paraíso de Jirafas. Aquí lo que le ofrecemos al público es el contacto con esta especie. La vamos a poder alimentar, acariciar y, ¿por qué no? Llevarnos una foto. ¿Y te incluye mordida y todo? También, de todo, hasta beso de lengüita. ¡Ay, qué rico! Dios, muñeca, qué pestañeta. A ver, cuéntanos, Sam, ¿qué onda con el bebé? Pues bueno, nuestra amiguita Luna nació el 16 de mayo, entre la madrugada más o menos y justamente en el eclipse y también por eso se le dio el nombre de Luna. Entonces, aquí están bien cuidados, bien alimentados, sanos y salvos. Así es, es correcto. La revisión en general la hacemos todos los días, tanto en la mañana, tarde y noche, precisamente para el bienestar de las especies. Entonces, ¿ya llegó hasta mi tío el borracho? ¿Ya lo trajiste? Así es, te presento al orgulloso papá de Luna. Ah, ¿sí? Así es. No, pero este sí está fat, fat, fat. Exacto, una característica importante entre macho y hembra. Bueno, uno es el tamaño, como lo vimos hace un momento en la vivencia. Las hembras son más chicas, son más finitas y en el caso del papá, él puede llegar a pesar hasta 300 kilos. Eso es todo. Pues mi buen Gerardo, como siempre, un placer. No, hombre. Qué gustas haber estado aquí contigo. Al contrario, pero hace falta que Fat te regale el beso que nos estabas pidiendo hace un momento. Gracias. Lo vuelvo bastante interesante, cochino. Pero bueno, regresamos al foro de Sara del Sol y pues ahorita nos damos un atascón con fat, con hit, con todo. Vamos a echarnos el chupuzón. Vamos. 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 Vamos.